Sí te puedo decir, en sentido general, y después de haber visto el fallo hasta publicado en las redes sociales, e incluso la Fiscalía pedirle el levantamiento del sigilo, que es una medida que en definitiva es en pos y en procura de la defensa de quien denunció. Si Carla dijo que fueron ustedes los que filtraron el fallo. Y te diría que es casi imposible. Se puede probar eso, lo pueden probar, lo pueden probar, todo lo contrario me parece, todo lo contrario. Entonces, me decías... Sí te digo que, bueno, una denuncia, realmente una apreciación cobarde y falsa, las dos cosas. Pero más allá de eso, creo que lo más importante es entender que en sentido general, que no se pudo ni siquiera acreditar la materialidad ilícita, el cuerpo del delito. Ni siquiera se pudo probar eso. Entonces, ni siquiera se entró a discutir si Juan... Bueno, eso, si ustedes observan el fallo que anda dando vuelta por las redes sociales, lo pueden interpretar claramente, ¿no?